Efraín, ¿seguro que vive la señora? Ahí vive ¿Pero qué onda, güey? ¿Cómo la va a llegar así nomás? No, pues... ¿Le vas a cantar serenata? ¿Seguro que vive la señora? Ahí vive A ver, pues, déjale, déjale, pues Cántale ahí algo, lo que salga acá, pues Hoy te... Hoy te traigo serenata... Una más romántica, porque con música romántica... Porque con música romántica... Te puedo acariciar... Aunque me hagas falta... Y hasta te puedo besar... Oye, Efraín, pero es no la señora... Eh, ¿qué onda, güey? No, güey... Pues sí... ¿Estás serenata? Pero aquí anda a buscar... Oye, aquí vive la señora, güey... No se equivocaste a casa... Ya sé... ¿Aquí vive? La caneta sabe... Y la caneta... Bueno... ¿Cómo es eso? Pero aquí van a andar cantando, güey... Me trae serenata... ¿Cómo está el pedo? Seguro que aquí vive la señora, güey... Aquí vive... ¿Cómo es la señora? ¿Cómo es la señora? ¿Cómo es la señora? Aquí vive mi mamá... Pero no sé... Por eso, pues... Vienes a pelear a la mamá de este vato... ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Mamá? ¿Y ella sabe o no? No sé... ¿Cómo que no sabe? Pero no será... Oye... ¿Pero no está casada la señora o algo? ¿Es su hijo la señora? No, pues ya sé... ¿Pero no tiene pareja o algo? No sé... O sea, así viene la pelada entonces... Tiene novio la señora, plomo... Ah, ¿tú eres? Es que yo no lo conozco... ¿Tú eres? Ah... Le voy a hablar... ¿Hablo? Sí, no me voy a hablar... Oye, reino... Oye... ¿Y tú que te creías? El rey de todo el mundo... Dele, dele, dele... Dele, dele... Dele, dele... Dele, dele... El rey de todo el mundo... Dele, dele... Gracias, mi compañero... ¿Pero está bien? ¿Es cierto o no? No sé... No sé... Pero es tu novia la señora... No, no, no es mi novia pero... ¿Pero échalo? ¿Qué onda? ¿Quiere más, hombre? Pues no sé... Dele, de la carnita salga... Pero... Estoy quedando buscando a mi mamá... Pero no sé... ¿Quiere más nada? No sé... No sé... No sé cómo te salió... Anda de serenarla... Ya me echó hasta adentro... Ya me echó hasta adentro... Oye... Has hecho meter una piche de bonca ahí... Con la señora... Esta... Ah, bueno... Mejor no me voy... ¿Seguro? Sí... Pero... 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 ¿Tú dices que... Pero tiene novio o no tiene novio? Es que tú sabes... Yo no sé... Yo no sé... Yo no respondo nomás... Ya le hablé y viene... Yo no sé cómo te salió... ¿Tú lo conoces? Pues nomás en los videos... Pero no... Nunca le he hablado yo... No... Pero oye... Si la has visto a la señora... Si... Si seguro que aquí vio a la señora... No sé... ¿Y cómo llegas cantándose la nata? Pues si no sabes si eres aquí... Pues de eso se trata, pues... Ah... Ah... Bueno... Pues todo bien... ¿Entonces qué pedo? Ya la leí yo... No iba a venir... Nomás que estaba listando... Es verdad... Porque tardó mucho... Está pintando... Pues oye... Una canción morita... Cuando salgan a cantar... Una canción morita... La de gema... Eres... Eres... Eres la gema... Que Dios... Convirtiera en mujer... Para... Permita que salga wey... Espérate que salga... Me está cantando viva... ¿Te gustó el baño? ¿Te gustó el hijo? ¿O te gustó? Ahí te va... Imagínate el hijo... ¿Cómo serían tus hijos? Podría ser tu hijo este bato... Pues ya sé... ¿Si te gusta? Para hijo... Para hijo... Para hijo... Para hijo... Para hijo... No más... No más... No sé tú pues... No no no... Tú... Esa es mi mamá... Esa es mi mamá... Esa es mi mamá... ¿Qué? ¿Qué hacemos? No pues vamos... ¿Lo vamos? Sí... ¿Por qué? ¿De qué? Porque mi mamá... Esa es su novio... Esa es mi mamá... ¿Cómo estás el pedo? Pues dice eh... ¿Pero estás seguro que quieres? Pues yo creo... A ver... Habla... Habla tu mamá... Pues ya le hablé... Por algo no sale... 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 ¿Qué hacemos? No te vamos... ¿Seguro? Sí... No pues... ¿Por qué me dijiste que te vas a hacer baño... Que no sé qué... ¿Vende algo? ¿Vende algo? ¿Qué vende dice tu bato? Si vendes algo... No... ¿Qué? Dile que vienes... Dile que vienes... No pues... Vengo la neta... Vengo... Ya... Insisto... Hoy te traigo serenata... ¿Para la señora de la casa? Pues sí... Una vez... Ven, ven, ven... ¿Pero hay señora aquí en la casa? Sí... Sí... Ah bueno... Ah si hay señora... Ok... Es tu mamá... Sí... Un padrastro... Un padrastro... Un padrastro de... Es el... Ah... ¿Seguro? Vamos... Yo quiero saber qué rollo... Si realmente la señora... Lo conoce a él... Porque... Yo también... ¿Cómo quedo? Vea... ¿Cómo queda este bato? Ah... Quiero saber qué pedo... O sea... Si le traes serenata... Si ella sabe... Y si lo conoce... Pues sí... ¿Qué rollo? Pues sí... Pero no salió la señora... ¿Qué hacemos? No pues... Vamos... Vamos para la casa enseguida... Vamos... ¿Verdad? 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 ¿Verdad?